¡Entramos al aire! ¡Empieza el programa! Bienvenidos una vez más a Misterios sin resolver, casos de la vida real, lo que usted está a punto de ver sucedió en 1974 en el estado de Los Ángeles, un comisario ya retirado decidió dar un paseo y tras una serie de hechos y misterios que se sucedieron en la ciudad, él decidió arriesgar su propia vida con tal de que no robara en el banco, lo que usted está a punto de ver son imágenes captadas de una cámara de seguridad, lo dejamos a tu criterio, realidad o fantasía, tú decides. Y no olvides suscribirte en el canal y darle a me gusta y compartirlo con tus amigos. ¡Chango! ¿Qué calor? ¿Qué hace? ¿Qué? A ver si prende, no sé, ventilador, algo tiene que prende el cooler de la computadora, si quieres. ¡Chango! No se puede, no me puedo ni bañar que ya cada rato ya me estoy mojando, ¿pa' qué bañarme entonces? ¡Ey! Tengo otra espiral, mira, tocá, tocá, tocá. No, salí, chocochino. ¡Tocá, tocá! ¡Eh! Pará, tiene todo pegajosa la espalda, chesucio. ¡Chango! No me puede ni... mirá, me hago así, me pegue, que cogote. Sí, 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 el cogote. ¿Y este qué? ¡Casi! ¿Cómo que hago? ¡Casi! ¡Es ruso este! ¡Casi! ¿Qué tengo mono en la cara, qué? ¡Casi, obligado, sí! ¿Y cómo que hago, obligado? ¡Casi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estamos en el otoño! ¡Qué otoño! ¡Qué otoño! ¡Estamos en el otoño del infierno, hermano! ¿Y el calor qué hace si vos estás así con ese gorro de qué, de lana, de qué es? No, escuchá. Ya estamos en el otoño y en cualquier momento, en cualquier segundo, en cualquier fracción de milésima de segundo, puede venir el frío y no va a pillar esa brigada y después no va a doler la garganta. ¡Pero qué frío! ¡Estás loco! El termómetro te falla, el cerebro te falla. ¡Qué frío! ¿Qué hace? ¡Estás haciendo un calor de la gran siente, un horno, un vapor! ¿Qué hace? Tengo la axila mojada. ¿Qué hace? ¿Qué hace así? Son unos salames, no saben interpretar al clima. ¿Qué hace? El baile del zombi es muy fácil. Ponemos las manos adelante. Hacemos asesor. Hacemos asa y nos movemos sin parar. De un lado al otro sin cesar. ¡Nos convertimos en zombi ya! ¡Oh! El baile del zombi. El baile del zombi. Un pasito para acá, un pasito para allá, moviendo las zombis. El baile del zombi. El baile del zombi. Un pasito para acá, un pasito para allá, moviendo las zombis. Mi amigo el zombi es muy bueno y es súper divertido. Se mueve para acá, se mueve para allá y nos reímos sin parar. El baile del zombi. El baile del zombi. El baile del zombi. El baile del zombi. Un pasito para acá, un pasito para allá, moviendo las zombis. El baile del zombi. El baile del zombie Un pasito para acá Un pasito para allá moviendo las pompis El baile del zombie El baile del zombie Un pasito para acá Un pasito para allá moviendo las pompis El baile del zombie El baile del zombie Un pasito para acá Un pasito para allá moviendo las pompis Reinaldo Pérez Cardoso Era un honorable comisario de Texas, México Pero que estaba residido en la gran ciudad de Nueva York Era un honrado, honrado comisario De grandes responsabilidades y de notables capacidades Le llamaban el guardián de las calles de Nueva York Este gran comisario siempre hacía sus rastrillajes como siempre Tratando de proteger a la ciudad y a sus habitantes Lo que nunca pensó es que un día sucediera algo terrible Este ladrón era distinto a los demás Era jefe de pandillas y de vándalos Sí, le decían el zorro El zorro cometió el gran robo del siglo Sí, robó el banco más grande que había en la ciudad de Nueva York Este ladrón no creía que un día se iba a encontrar con el gran guardián de Nueva York Mientras nadie de los habitantes veía lo que acontecía en ese momento Aprovechó la soledad de las plazas Y fue en ese momento que robó el banco Mientras tanto, una tarde de febrero El gran guardián, Reinaldo Pérez Cardoso Se encontraba haciendo su rastrillaje como todos los días Hasta que vio al zorro Le dijo, suelta ese banco Pero el zorro le dijo, no lo soltaré Entonces Reinaldo Cardoso comenzó a hacer sus correteadas Era imposible atrapar a este gran zorro Era muy astuto De repente le hizo una broma Y así fue que le dijo Bailemos una alambada Y se pusieron a bailar juntos Le quiso invitar un caramelo Y así fue que lo atrapó Al zorro Desde esa tarde el zorro viviría tras las rejas Peinando Siglos por siglos El gran comisario Reinaldo Pérez Cardoso Fue condecorado con la medalla del guardián de águila de las caches de Nueva York Y así terminó esta historia ¡Es un animal! ¡Es un animal! ¡Chanco, está loco! ¿Cómo? No puede ser que se ponga Buso, campera, falta que se ponga Soncillo de lana también ¡Está loco del tomate, está loco! ¡No, Chango, qué calor! ¡Chanco, vos se... ¿Cómo se... ¿Cómo se... ¿Cómo se... Moja el sobaco con... ¡Qué asco! Ya se va a venir el otoño Ya se va a venir el otoño Y dice ¿Qué otoño? ¡Está loco! Y hay 50 grados de calor Hacia ahí abajo en la sombra Y dice ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Y el anda de buce ¿Sí? ¿Qué? Escucha, escucha, escucha Hay que conversarles de Chango Que se saque esas cosas Porque no puede ser Le va a agarrar el sarpullido Le va a subir la presión No sé Pero no puede ver con toda esa vestimenta No lo comés Martín ¿Qué? Vení pedazo de salón Vení Ya vos, es pesado Ya vos Vení para aquí Vení Tanto calor No le llegaba al cerebro Parece el enano de la blanca nieve Chango, vos estás bien Tienes fiebre ¿Qué te pasa, hermano? ¿Pero por qué? Mirá el buzo Mirá cómo está vestido Pero escúcheme Yo estaba escuchando ahí El pronóstico del tiempo Que dice que hoy va a ser frío ¡Pero hace calor! ¿Qué culpa tengo yo? ¡Pero qué culpa tengo yo! Pero para Cálmense Cálmense Escúchame una cosa Martincito querido Cachetoncito lindo Enanito de la vida Escúchame ¡Vantá! Pará, tranquilízate Hay que hablar bien a los chicos Va, digo No, escuchame una cosa Escúchame Lo que pasa es que vos tenés el termómetro al revés ¿Sí? Termostato lo tienes mal Termostato Sí, sí El cerebro lo tiene al revés Pero escuchame una cosa Ahora No está haciendo Estamos en marzo Debería ser un poquito de fresco Debería ser Estamos en abril Pedaces de salame ¿Cómo, cómo? ¿Qué abril? Estamos en abril ¿Qué abril? Estamos en abril o en marzo Estamos en abril Pedaces No, no, no No, no Estamos en abril Hace frío en abril Pero recién empieza el programa ¿Qué abril? ¡Se cagó! Bueno, escúchame Está bien Me voy a sacar la ropa Sí Y más les vale a ustedes Que no voy a querer hacer frío Y que yo me enferme Bueno, está bien ¿Me escucharon? Bueno, pero sé que es tenso Porque hasta a mí me está haciendo calor Con eso que te han expuesto Dios Che, ojalá No lo aguantaba Con el olor achivo Que tiene el árbol Y encima se le evaporaba El olorcito Sí, se acerca así Te entra por la nariz Entre el olor del cuello Y el olor del sobaco Si, dice que mañana va a ser frío ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ven sjukaji ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan?